Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada instante De tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo en amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte De tu ser Quiero quedarme en cada instante De tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en cada instante Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo, para sentirte en mí Quiero quedarme en ti En ti Quiero quedarme en cada instante Y ser en tus dudas lo único cierto, tu paz y tu tiempo Y quiero ser esa gota de lluvia, que humedece tu cara Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Toma mis manos, construye el edén y con una caricia dibújame en tu piel Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Quiero ver el mundo como tu lo ves y realizar el sueño de juntarme en tu ser Quiero quedarte para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Dirigirme a ti en cada momento y expresarte lo que siento Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Y que tu seas mi domicilio y asegurar la eternidad de nuestro envío Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches y compartir contigo el amanecer Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Quiero besarte gota a gota, quiero besar tu rica boca Para siempre ya tu lado estar y poderte mi vida entregar Aparegarme de tu cuerpo y quedarme definitivamente en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!